Y aquí estamos en la ganadería GS con Giovanni Sorto y ahora estamos en la sección, bueno que a muchos les gusta, donde están los guirs, aquí tenemos uno, Giovanni, que nos puede decir de este, bueno este es un, un torito guir, él es, bueno él ya tiene 20 meses, pero ya está casi listo para trabajar, no más que este guir no es un guir 100% lechero, este es un guir media, doble propósito se puede decir, carne y leche, que es muy bueno, él va a ser muy grande, porque le hace falta mucho que crecer, y si usted se fija en los músculos, ya no es un músculo exactamente plano, no más que si, este, el cuello usted le ve, no es un cuello tan limpio, lleva un poquito más de carne, pero en la raza pues está muy bien sacado, es una frente muy, muy redonda, como convexa, le decimos nosotros a la raza guir, su oreja muy, muy enrollada, es un, un, un viril muy, muy buen hecho, una bolsa, unos, unos testículos muy bien formados, eh, y un lomo recto, entonces, este, este es un muy buen animal, que, que, para la persona que busca doble propósito, está excelente, muy bien, excelente aclaración, y que bueno que don Giovanni nos está haciendo esto, para no confundir a nadie, recuerde, guir, no se confundan que guir es lechero, no, hay que ver sus características, porque también puede ser como este que vemos aquí, que nos está diciendo, es doble propósito, ya nos explicó las características, por las cuales es así, y aquí tenemos, este ya no es guir, este, bueno, yo a simple vista digo que es gusara, si, es una raza gusara, si, es uno de, este toro, es un embrión traído de Costa Rica, es, él es hijo de un toro que se llama Humaitá, de Brasil, uno de los mejores toros en leche, de Brasil, entonces el gusara, también, está entre lo que le llaman, línea lechera, si, es que hay gusara cárnico, y gusara lechera, igual que, igual que el guir, si, este otro que tenemos por acá, también es gusara, él, él tiene registro, también, de Asocebu, original, verdad, porque cuando yo vendo un, un animal con registro, pueden, puede el cliente consultar con la asociación de Costa Rica, para ver si el, el registro es, es 100% original, y si no le vendemos un animal con registro de finca, para, para no mentirle al cliente, pues, excelente, y este también es embrión, verdad, si, si, es un embrión, eh, él se creó en un laboratorio, él es, eh, fertilización in vitro, el FIP que le llamamos nosotros, correcto, y aquí que tenemos, don Giovanni, este es un guir, este es muy bueno, es importado de, de Costa Rica, igual, es un embrión, él es un hijo de, de, de Davi, un toro que está dando muy buenos resultados en, en la raza aquí, si usted se vea, la, la, la costilla muy amplia, un cuello más limpio, un pecho muy amplio, que eso del pecho le ayuda al, al, al ganado a, a la respiración, y si un ganado respira muy bien, eh, las vacas, eh, van a producir un poquito más leche, porque fluye la, 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 la sangre en la vena, y pues, eso es parte de, de, de un animal que sea lechero también, eh, unos testículos muy bien formados, un viril, este, ni largo, ni corto, muy bonito, y pues, eh, tiene mucha característica lechera este animalito. Excelente, don Giovanni. Ahora, que nos puede decir de este ejemplar, don Giovanni. Fíjense que yo este torito, yo lo tengo acá en el corral, para, más que todo, para enseñarle a las personas, lo que pueden producir con un, con un buen toro, y con un, toro regular. Por ejemplo, este torito es regular, pues yo, aquí lo damos en, digamos, mil dólares, pero no es algo que, que va a mejorar su jato ganadero. Igual el otro que tenemos por acá es un guirolando, pero es un guirolando regular. Y también nosotros tenemos, eh, eh, guirolando buenos también. Entonces yo, para, para explicarle a las personas qué es bueno y qué es regular, para que ellos lleven a una idea de con qué pueden mejorar su jato ganadero, y con qué lo pueden, eh, tener, seguir teniendo regular también. Entonces, don Giovanni, al hablarme de regular, yo llevo a estar ya entendido que no quiero algo para mejorar mi, mi genética. No, no. Es para, para que le nazca, para que le preñe sus vacas, pero no va a mejorar su, su gato ganadero. Ok, excelente. Y qué bueno que menciona también ahí que, porque algunos a veces se asustan con el precio de algunas puras, pero ya no dijo, eh, lo bueno se paga en ese sentido, pero estos también, pues, ahí la vemos, muy bonito, eh, las características de este. Eh, algún hombre especial que tenga la, la raza, solo guirola. No, ellos, ellos, ellos es un cruce de, de guir con brahma. Y usted le llama así regular para distinguirlo. Claro, claro. O sea, para explicarle a las personas, pues. Muy bien. Qué bueno que nos hace esta aclaración. Ya el que sigue allá, ya es un guir puro también. Muy bien. Y ese sí ya es para mejorar la genética. Ese ya es para mejorar, pero no es un guir de élite, como le llamamos. Eh, pero sí es un guir puro y que tiene características también lecheras. Excelente. Excelente información, si es que ahí lo han podido ustedes observar. Muy bien, este torito rojizo, o no sé si este es el que le llaman bermejo también. No, este le llamamos choto, nosotros. Choto sardo, o pinta blanca. Excelente. Este torito es hijo de una de las mejores vacas en guir que tenemos acá en el corral, muy lechero. Hijo también de nuestro toro, el que hemos sacado de gran campeón en diferentes ferias a nivel nacional. Así es que él no es muy vistoso, pero es un toro 100% lechero. 100% lechero tenemos aquí. Este torito, choto. Choto sardo. Hijo de un gran campeón. Sí. Estamos ahí correcto al decir eso. Choto sardo. ¿Cuántos años, cuántos meses tiene? Este ya los echan a trabajarlo. Bueno, las razas sebucanas mayormente empiezan a trabajar entre 18 a 26 meses. Ese es el parámetro ahí. Parámetro de las razas sebucanas. Todo el animal que tiene una jiba arriba o esa pelota de carne que le llaman es el cebu. El cebu. El cebu. Y ya las razas europeas, este, ellos empiezan a trabajar entre 12 a 18 meses también. Ellos son más rápidos para empezar a trabajar las razas europeas que el ganado sebucano. Excelente. Realmente muy agradecido por la información, don Giovanni. Gracias. 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 Gracias.